El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza granada, se alejo antibalas ajustado al pecho Yo compro las órdenes del jefe, veinticuatro siete al pendiente Dale acá para mi prioridad, así solo llegan los billetes Una lista me entregan al diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, no quieren brincar, no los han traicionado Un comando del diablo me encargo, mi armamento es un poco extraño Y mi método de formular, es algo que no puedo explicarlo Ya que estoy explicando brindarle, voy a revelarles algunos detalles Hoy nacido y amor, voy a cambiar y consigues matar y acabar con los males Mil porcientos han crecido al oeste, veo bocas y sombrero en tu verme Radico en la ciudad y en montañas, y me duermo donde me oscurece Te despido como una salvejo y una veladora en honor a la muerte Mi nombre no le encuentre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi verte me está el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si un día me quieres llevar, abarazgo lo haciendo en caliente A esta palcilla, tomando de cerro voy